Hola amigos mi nombre es Dani Cabezas y les doy la bienvenida a este primer video del taller de producción musical en este video vamos a hablar de los aspectos generales que abarcan la producción musical de todas esas etapas, de todos esos momentos que hacen que del nacimiento de una canción podamos llegar al producto final hay algo que deben tener en cuenta y es que si fuéramos una gran disquera cada uno de estos procesos estaría a cargo de un grupo de personas, de un departamento que se encargaría específicamente de cada una de estas etapas pero estos videos están enfocados a estos artistas independientes que no tienen la posibilidad de firmar con una gran disquera o que de pronto no tienen un gran equipo de trabajo sino que su equipo de trabajo es reducido o como en muchos casos pues el equipo de trabajo son ustedes mismos así que este video está dedicado para ustedes vamos a ver los aspectos básicos y las etapas para lograr llegar de la materia prima que es la canción al producto final que es ya la canción completamente producida recuerden que vamos a trabajar sobre una canción inédita pero para poder llegar a ese producto final debemos seguir unas ciertas etapas que tienen un cierto orden la primera etapa es la creación de la canción es decir la composición que es la materia prima con la que va a trabajar el productor dentro de la composición tenemos varias ramas podemos componer la música, luego componer la melodía y luego componer la letra podemos componer una melodía y a esa melodía ponerle una letra y luego armonizar esa melodía podemos escribir una letra y después a esa letra ponerle una melodía y una armonía o simplemente podemos ir haciendo todo al mismo tiempo ¿cuál es el mejor camino? eso depende de la manera de trabajar de cada uno en mi caso particular yo generalmente arranco por hacer la armonía y el ritmo para mi mente musical es más fácil saber los colores que quiero con la canción aunque ya sepa de qué tema voy a hablar pienso en los colores de la canción luego a eso le hago una melodía y luego a esa melodía le adapto una letra que hable del tema que quería hablar eso es mi caso, es como generalmente trabajo aunque suelo trabajar de diferentes maneras pero ninguna de estas maneras es mejor que otras simplemente son diferentes maneras de abordar la misma tarea después de la composición viene la maquetación es tomar esa canción y organizarla en una estructura coherente de acuerdo al producto que nosotros queremos tener en nuestras manos al final del proceso el siguiente paso es la preproducción la preproducción es ir poniendo elementos la batería, cómo diría más o menos el bajo cuáles serían las ideas de la guitarra cuáles serían las ideas del teclado en fin, ir ya armando una especie de producción es como una idea general es como una maqueta más avanzada para mi manera de trabajo hay una diferencia muy grande entre maqueta y preproducción porque yo hago una maqueta muy 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 sencilla para poder hacer una preproducción un poco más elaborada ya vamos a ver eso en los próximos videos después de esa preproducción viene la etapa de hacer los arreglos y la grabación a esta etapa específica es a la que yo le llamo producción cuando tú haces los arreglos y esos arreglos los grabas ya sea con músicos que tú invitas para que graben en tu producción o tú mismo grabas esos arreglos yo suelo trabajar de las dos maneras aunque la manera como más trabajo es grabando yo mismo la mayoría de los tracks ya les mostraré cómo hago esos procedimientos con cada instrumento porque cada instrumento es un mundo aparte y cada instrumento tiene su manera de grabarse su manera de trabajarse cada una aporta un cierto color a la producción después de los arreglos y la grabación ya tenemos todo nuestro material grabado ahora viene una de las etapas más importantes que es la mezcla la mezcla es tomar todos esos elementos y organizarlos en el panorama auditivo y en la frecuencia sonora que le corresponde la mezcla es uno de los pasos más importantes dentro de la producción porque es la que realmente nos va a mostrar el producto final de todo ese trabajo que han puesto los arreglistas con la maqueta que puso el compositor que pusieron los músicos que grabaron todo eso se va a ver reflejado bien o mal en la mezcla por eso es tan importante hacer bien la mezcla tener una mezcla que le rinda honor a todo ese trabajo que se ha hecho hasta el momento después de haber terminado la mezcla viene uno de los últimos procesos que es la masterización la masterización es tomar todo ese trabajo que se hizo toda esa mezcla que se hizo y llevarla a un nuevo nivel sonoro es decir a que suene aún mejor de lo que ya debería sonar en la mezcla la masterización también tiene otros procesos que vamos a ver en los videos que se van a encargar de este tema después de la masterización ya tenemos nuestro producto final en las manos ahora que hacemos con eso ahí viene la comercialización ese es un tema que amerita otro taller completico completico porque es un tema bastante delicado y además bastante importante en este taller vamos a llegar hasta la masterización y algunos pequeños datos acerca de comercialización pero sobre todo el objetivo de este taller es poder tener o poder brindarle las herramientas para que ustedes tengan una materia prima una canción y la puedan llevar por todos estos procesos hasta tener una canción completamente producida esto es todo por ahora amigos estos son los procesos de la producción todos estos procesos los vamos a estar viendo detalladamente con una serie de videos en cada uno de los procesos para no perdernos un solo detalle recuerden que si les gustó este video pueden poner pulgar arriba comentar el video y compartirlo suscríbanse al canal este taller va a ser un taller espectacular que va a tener muchísimo, muchísimo, muchísimo material pero si ustedes no se suscriben y le dan click a la campanita no van a recibir las notificaciones y se van a perder este material que realmente va a ser maravilloso recuerden que pueden buscarnos en nuestras redes sociales ahí abajo están y se pueden unir a nuestro grupo en facebook aprende música fácil allí vamos a estar compartiendo este y muchísimo más material recuerden que estamos dictando clases online así que si están interesados escríbanme a las redes sociales y hablaremos al respecto mi nombre es Dani Cabezas y les deseo a todos ustedes muchísimo éxito en este caminar musical para todos un abrazo y bendiciones y alegría y y y y